Hace muchos años, empezó nuestro sueño de conectar a las personas con sus pasiones. Y aunque las formas de hacerlo cambiaron, conectarlas sigue teniendo el poder de convertir pensamientos en proyectos, de transformar decisiones en acciones que marcan el camino, de hacer realidad los encuentros que llenan el corazón, de llevar la imaginación a los lugares que desee, de encontrar herramientas que hagan crecer las ideas y de transmitir emociones inolvidables. Hoy existen muchas formas de vivir las pasiones, y nosotros que conocemos tanto a los bogotanos, a los colombianos que viven en Bogotá, vamos a brindarles nuevas herramientas para que sigan compartiendo sus experiencias. ETVs, experiencias por toda Bogotá, 136 años conectando a las personas con sus pasiones.